Mi nombre es Luis Martín Valenzuela, yo llegué aquí hace tres semanas con mucho dolor de espalda baja y de cuello y con muy poca condición física, casi no podía caminar. Ahora en tres semanas ya no tengo dolor de espalda ni de cuello y puedo caminar pues bastante. Estoy caminando un promedio de 5, 7 mil pasos al día y me hicieron análisis. Traía muchos problemas de gastritis y de todo mi funcionamiento y me siento muy bien ahorita y estoy empezando a bajar de peso. En dos semanas llevo 4 libras. Que bien. Luis, acerca de los niveles de azúcar, ¿cómo lo encontramos? Traía un nivel muy alto de azúcar y del colesterol, los triglicéridos los traía muy altos. Entonces, empecé a tomar el medicamento, me he sentido bien y me estoy cuidando y voy a seguir adelante. Para seguir adelante. Muchísimas gracias Luis. Ok.